Bueno muchachos, pues mis recomendaciones serían, no se atracen en las tareas, háganse a vivo al profesor, y pues échenle muchas ganas, esas serían mis recomendaciones. No, pues mi recomendación, o sea, para mí yo de antes de entrar es que estudiara un poco más de Excel, porque yo sabía usar Zelda, sabía usar fórmulas y todo, pero más enfocado a lo bonito, porque me di cuenta que ya que tenía todas mis cotizaciones y todo, era así un rollo de colores, entonces sí, estudiar esa parte de cómo hacer más presentable el Excel, esa sería mi recomendación. Pues mi recomendación para mí antes de entrar a esta clase, más que nada tener un conocimiento ya previo de lo que es administración o cómo llevar una empresa, eso sería más favorable mientras se lleva el curso y aprender más fácil. Mi recomendación, pues para el proyecto, pues que si dieran lo de Shark Tank, la verdad es que sí sirve, aprendes varias cosas, y de igual forma pues ver por tu cuenta como, a veces dan conferencias en línea, sobre emprendimiento y demás, pues sí, si aprendes algo enfocado a la materia, la otra recomendación es que si tienes el tiempo, que la tomen con usted, que la tomen con usted, porque si requiere tiempo para su materia, no es nada más que la tomen para pasar o algo así, si requieren el tiempo para dedicárselo a la materia, y la otra es pues, pues yo no tuve todo el tiempo para estar, pero sí aprendí, sí aprendí, y por ahí algunas propuestas de emprendimiento pues quedaron para futuro, y pues por mi parte es todo. Sí, bueno yo lo que diría sería que tomen en cuenta que van a hablar mucho más y van a presentar más que cualquier otra clase, aprendan a tomar notas y hacer discursos porque lo necesitarán tanto para las tareas como para el proyecto, y pues sobre todo tomarse tan en serio la materia como usted profesor lo hace, y pues sí, creo que eso sería todo. Yo me diría a mí misma, aprende a diseñar, ya sea bonito, bueno, lo que hacíamos de infografía, aprende a hacer este tipo de diseños, elige un proyecto, no elijas un proyecto al último, no estés cambiando los proyectos, porque eso te va a costar pérdida de tiempo, y te vas a estresar al último, y vas a entregar todo tarde, entonces, más vale que definas un proyecto más o menos a mediados del semestre, para que lo hagas con tiempo, que comprendas hacer lo de los diseños, que si hagas apuntes porque quieras o no, lo que dijo el profesor en clases es muy importante que al ratito cuando estés haciendo la tarea, se te va el pedo de cómo hacerla, y tienes que andar preguntando, y luego no contestan en los grupos, y darle el tiempo requerido a la materia, no es como te lo pintan tus compañeros, de que ah, son optativas, y como son optativas, pues pasas porque pasas, o son optativas de los industriales, no, es una materia la cual vas a llevar, y va a ser pesada en ciertos aspectos, ya que le tienes que dedicar más tiempo, fuera de clases, que en clases. Este, bueno, pues, mi recomendación es, pues, principalmente, este, como lo había mencionado a la compañera Marlene, este, el programa Shark Tank, este, te proporciona muy buena, muy buena información, vaya, este, para esta materia, porque, pues, ves muchos conceptos que ves en clase, este, y principalmente podemos manejar lo que viene siendo el emprendimiento, vaya, de productos nuevos, vaya. Entonces, este, también les recomendaría que sean puntuales con las tareas, este, vayan a corriente, investiguen más, profundicen las tareas, ya que esto les puede llegar a dar una herramienta más adelante para abrir su propio negocio, y sería todo de mi parte. Si, pues, escogieran un proyecto a sus posibilidades, ¿no?, para poder encontrar información que sea de utilidad, y además que, si van a meter esta materia, tengan en cuenta que va a ser la más demandante del semestre. A mí, no sé, conmigo fue así, pues, creo que es todo, profe. La recomendación sería que piensen qué uso le van a dar a la materia. Creo que es una materia que, a pesar de como lo quieran ver, es una cosa que te puede ayudar mucho en la vida, posee mucha información, y muchas cosas que te pueden servir. En este caso, yo la vi de dos pendientes, las cuales fueron la creación de la empresa, o qué futuro podría crear, y la otra sería, en este caso, ver cómo te plantean las cosas en redes sociales, y cómo está fluctuando ahorita todo lo que tiene que ver con el emprendimiento social y que no es como te lo pintan, no está tan fácil, y, pues, pongan atención a las clases y, pues, les ayudará mucho, tanto como personas, como posibles trabajadores o posibles emprendedores. Gracias. Bueno, creo que mi recomendación más grande es aprender a hablar, no solo en los discursos, en las presentaciones, que muchas veces, al menos en mi caso, generan una especie de ansiedad, sino acercarse al profesor, acercarse a los compañeros siempre que haya duda o que no se sepa bien hacia dónde dirigirse. Creo que sería una buena herramienta el querer relacionarse con los demás para tomar ideas o recomendaciones o cualquier otra cosa. Bueno, pues, mi recomendación para esta materia es concretar la idea, el proyecto, porque lo que me pasó a mí, error mío, que hasta apenas ahora lo estoy viendo, que fue de no concretar una idea, de tener una idea en sí, base, pero estarle moviendo aquí, ajustarle acá, cambiarle aquí, y, pues, ya al final, pues, ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, porque teniendo una idea concreta, todo lo demás lo aprendes aquí. Este, bueno, pues, yo recomendaría tres cosas. La primera, como ya mencionó un compañero, aprender a usar Excel mínimo de un nivel básico. Como segundo, pensar tu idea de negocio con mucha anticipación para que no te coma todo al último. Y como tercero, pues, va relacionado al segundo, este, todas las tareas que sean relacionadas a tu negocio. Déjalas siempre bien hechas porque te van a ayudar mucho a terminar más rápido tu proyecto final. Profe, pues, yo lo que le diría es que, bueno, los alumnos que toman la clase, que sí les pusieran, este, un tiempo necesario a las tareas, y que pusieran también atención en las clases, y que por el proyecto buscaran o hicieran algo que es de su interés, o que ya está alrededor suyo que quieren, este, poner en marcha, porque así, todas las ciudades que tienen las van a poder encaminar de la forma correcta, y va a salir todo de la mejor forma. Yo voy a hacer la recomendación de mis compañeros futuros que, si tomaron esta materia, es por dos cosas. O porque les interesa, o porque pensaron que iba a ser una materia fácil. Y si piensan que va a ser una materia fácil, o una materia, como muchas veces nos hacemos la idea que de relleno, pues, están completamente equivocados. Porque aparte de que va a ser una materia que es más importante de lo que pensamos a veces, tomar el tiempo necesario para las tareas. Y también otra recomendación sería que, a pesar de que no se toma asistencia tal cual en la clase, hasta todas las clases. Hola, ¿no? Y una de mis recomendaciones, pues, la verdad, la clase está muy, muy atractiva. Es una clase muy atractiva, ¿no? Hay que atrasarse y hay que tener la disposición completa, ¿no? Porque, como dicen los compañeros, si entras a esta clase, yo creo que ya traes la idea, como formarte en este mundo del emprendimiento, o a lo mejor ya traes algo tú, un proyecto en mente, el cual aquí lo puedes desarrollar muy bien, adaptarse a una idea y no estarla como cambiando. Entonces, seguir los pasos bien del profesor, que, pues, tiene mucha información muy necesaria y muy valiosa aquí para la clase. Además de, les va a proporcionar invitados, ahora sí que VIP, la verdad, muy interesante. Y, pues, no atrasarse con las actividades, eso sería todo. Ya, sí. Muy bien. Bueno, mi recomendación sería principalmente para el proyecto. Este proyecto no es tan complicado, o sea, nada más hay que ir puntuales con las fechas de entrega, cómo ir elaborando también el proyecto de manera sistemática. Y, pues, la exposición del proyecto no es tan complicada como, bueno, como yo pensaba al principio. Pensé que iba a estar muy complicado, que, así como dijo el profe Shark Tank, me iban a bombardear con un montón de preguntas y así, pero, no, es todo sencillo. En cuestión de, también yo concuerdo con mis compañeros en saber utilizar Excel, porque es una buena herramienta que te facilita la vida. Otra sería que, ah, que no cambien de proyecto a última hora, porque sí se vuelve complicado esto. O sea, desde el principio, tratan de enfocarse en un proyecto que sea algo que se les facilite. O sea, elaborar una empresa en algo que ya tengan un poquito de experiencia. No sé si, por ejemplo, se les da algo la programación, enfocarse en eso. Si se les da, no sé, la electrónica, pues también enfocarse a algo de eso. Pues sí, enfocarse a algo que se les facilite. Y también, ah, la materia, como tal, no es complicada. Nada más hay que poner atención a las tareas, a los trabajos que se hagan aquí y a la clase de profesor. Y pues, pues ya, será todo. Yo diría que solo tengo tres recomendaciones. La primera es que tengan algún emprendedor o empresario como, pues que lo investiguen. Podría ser como modelo a seguir, que vean sus primeros pasos para ver qué es lo que se tiene que hacer, ya sea un empresario local o de los importantes. Y el segundo es que desde comienzo estén planeando su proyecto, porque veo que es muy común que cambien su proyecto al final de, a mediados del semestre. Y yo diría también que posiblemente muchos ya tenemos, antes de tomar esta clase, ya tenemos proyectos como emprendimientos planeados. Y por último, yo digo que se preparen bastante para esta materia, porque si hay que batallarle bastante, tener que hacer varias presentaciones y un proyecto, y luego a veces inscribirse en concursos, pues yo digo que se preparen. Y ya sería todo, profe. Primero presenta, hola, soy Juan Carlos. Mi recomendación que les doy para los compañeros que vayan a tomar esta materia, es que hagan las tareas, hagan todas las tareas, investiguen un poco más de lo que deja el profe, porque pues con una simple investigación puedes entregar las tareas, pero no te va a servir para el proyecto final, y que tengan una buena planeación del proyecto final. Como ya se mencionó, pues está mal, o se te hace más difícil si lo cambias a último momento, por lo cual pues sí se recomienda mucho que lo planees bien, le investigues todo lo que sea necesario para que puedas entregar un proyecto completo. Y entrenar un poquito la habla al público, porque pues, para que no les pase como yo, que me trababa mucho en las presentaciones. Sí, no vengan con la mentalidad de que es una materia de relleno, porque les voy a ser sincero, yo sí venía, dije, bueno, es un relleno y todo, como te lo suelen vender. Llegas a la clase, ves que el profe sí lo toma en serio, no son como otros profes, y más que nada, tal vez en mi inicio les puede dar miedo el encuadre o la rúbrica, que es 50-50, no se asusten por eso, digo, los directos de mi punto de vista, yo sí la vi y dije, oye, no manches, donde no la arme para el proyecto ya bailé. No, la verdad, el riesgo sí vale la pena, al final aprendes más de lo que puedes incluso decir, ah, ya sé, etcétera. Incluso con tus ideas y proyectos, el profe te puede orientar en lo que sea. Y, por ejemplo, yo tuve, como ya salió la idea para proyectos, para tesis, etcétera, que, pues, oye, normalmente batallas uno ahí en estar viendo tus modulares, etcétera, y ya con ese proyecto y todo, me facilitó parte de mi instancia en la universidad, o eso creo me va a facilitar. Entonces, hagan eso, practiquen hablar en público, sí se complica, aunque estemos así en virtual, bueno, si son como uno que son más introvertidos, al estar hablando así en público o con gente que no es como los que te acostumbras, si te tiembla la manita a presentar o cositas así, entonces ustedes jamás practiquen eso, hagan sus tareas con el proyecto, sí enfóquense en algo que de verdad vean que es una necesidad. Yo tuve la suerte por mi trabajo, que me hacían muchas peticiones y de ahí nació mi idea. Entonces, la verdad me agradó, me enamoró y seguí con ella, y sí, sí dio frutos, pues, al parecer. Entonces, si tienen una necesidad, si ven que es algo necesario para su entorno, háganlo, no se queden ahí como medios chiles, y simplemente eso sería todo por mi parte, muchachos. Yo tengo nada más cuatro o cinco cositas que pienso que tienen que saber para entrar a esta clase. Uno, que probablemente esta clase sea una de las que más impacta en su vida en toda su carrera. Por experiencia, por experiencias de personas más grandes, no hay nada como saber ser administrado, saber el cómo emprender y el cómo ser una persona de éxito. Aprende a hablar, aprende a vender y aprende a elegir. Aprende a elegir socios, aprende a elegir amigos y aprende a elegir negocios. Yo creo que esas serían mis recomendaciones. Para que puedan tomar esta materia, lo principal, tener muchísimo tiempo, porque da la real casualidad de que con eso de los jacatones, muchos no teníamos el tiempo porque trabajábamos, o teníamos otras tareas, entre otras cosas. Es lo principal, tener tiempo para poder realizar todas las actividades en tiempo y forma. Otra es quitarte los nervios porque yo cuando expuse, total, me puse en blanco y puf, valió. Entonces, pues, es lo único que diría que se quiten los nervios y que tengan muchísima disponibilidad de tiempo para poder aprender mejor. Yo, la recomendación que me hubiera dado antes de entrar a esta materia hubiera sido que, pues sí, practicar, aunque sea redundante, pues lo que es la oratoria. Es muy importante el poder, por lo menos, saber expresar una idea. Ya la parte del convencimiento no la veo tan necesaria, porque si la idea es buena y alguien le ve potencial, pues ahí ya todo empieza. Entonces, con eso bastaría. Y, pues, también que, a pesar de que es una materia que siento que es muy teórica, porque hay muchos conceptos, varios de esos son muy... Se pueden aplicar fácilmente a lo que son a nuestra vida diaria. Y, pues, también investigar un poco sobre ese tipo de cosas, como lo que es ser emprendedor, ese tipo de mercado, estrategias de mercado, o, bueno, lo que viene siendo la mercadotecnia y ese tipo de cosas. Y dedicarle su tiempo a las tareas, aunque sea una hora, dos horas, yo creo que estarían bien y sería todo. La clase se la recomiendo, pues, para personas que tengan un proyecto en mente o que quieran emprender algo, para que sepan de impuestos y todo ese tipo de cosas, cuánto va a costar su empresa y demás. Y ya es mi única recomendación. Bueno, para personas que tengan en mente algo así, de ese calibre. Me hubiera gustado, pues, más de medida que saber de qué va a tratar bien el tema de la materia, o sea, de qué va la materia, de saber de, por ejemplo, nuestra materia de formación empresarial. Para saber mejor, primero empezar a investigar los temas de negocios, temas sobre lo que yo quisiera hacer de un negocio. También me gustaría que manejar mis tiempos mejores, porque sí, la verdad, con el trabajo lo dejé todo al lado por culpa del trabajo. Para empezar, me gustaría decirle a mí lo que manejaron bien los tiempos, que muchas veces con unas cosas nosotros simplemente nos olvidamos de lo demás, por así decirlo. Dejamos todo de lado por darle importancia a cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!